Hola, vamos a ver cómo subir vídeos al canal del proyecto. Para ello, hemos creado una cuenta en YouTube para subir nuestros vídeos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en youtube.com e iniciar sesión. El correo electrónico es Proyecto Vídeos Carlos III. Una vez que lo tenemos, iniciamos sesión. Entramos en la cuenta del proyecto. Que le he llamado Diseño y Producción, como veis, el nombre completo del proyecto. Diseño y Producción de Vídeos Didácticos para Formación Profesional en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Una vez que nos hemos identificado, fijaros que desde aquí ya podemos subir un vídeo directamente. Pincharíamos en Subir. Vamos a hacer un ejemplo y podemos seleccionar los archivos para subir o simplemente arrastrando. Vamos a seleccionar en el escritorio que tengo un vídeo de prueba. Y comenzará a subir, fijaros. Está subiendo y está procesando. Aquí tendríamos el título del vídeo. Es muy importante poner un título que describa perfectamente el vídeo que vamos a subir. La descripción, igual de importante, porque luego cuando se realice la búsqueda de nuestro vídeo, será interesante o será importante que esté de manera bien identificado. Y luego, en las etiquetas, también es muy importante que pongamos etiquetas que identifiquen, de alguna manera, nuestro vídeo. Al menos, es interesante poner dos. Por ejemplo, ponemos una, pulsamos Intro, ponemos otra y pulsamos Intro. Si en un momento dado queremos eliminar, pues la eliminamos de esta manera. Otra cosa interesante es añadirlo a una lista de reproducción. Yo he creado un canal, nuestro canal es el nombre del proyecto. Pero luego es interesante que los vídeos los añadamos a distintas listas de reproducción para que estén ordenados. Yo he creado estas listas de reproducción, informática, administración, comercio y generales. Puede ser que un vídeo pertenezca a distintas listas de reproducción. Pero bueno, vamos a suponer que, en este caso, este vídeo solamente pertenece a la lista generales. Podemos, si no encaja dentro de ninguno de estas listas, podemos añadir una nueva. No hay ningún problema. Tampoco es interesante crear demasiadas listas. Lo interesante, creo yo, es organizar los vídeos en una serie o en un número determinado de listas de reproducción. Una vez que lo tenemos, también en configuración avanzada, es interesante, aquí en la licencia, bueno, lo primero, comentarios, permitir los comentarios o no permitirlos. Eso ya es lo que vosotros deseéis para vuestro vídeo. Los usuarios pueden ver las valoraciones del vídeo. Luego, la licencia. Yo suelo poner las creative commons. Si tenemos subtítulos o no los tenemos. Y algunas otras opciones que tenéis aquí. La categoría, pues hay aquí una categoría de formación que quizá encaje con nuestros vídeos. Y ya habríamos terminado. Una vez que tenemos definidas todas las configuraciones, pincharíamos en publicar. Y este, si todo ha ido bien, sería el enlace de nuestro vídeo. Pinchamos y efectivamente aquí lo tenemos. Una vez que tenemos el vídeo, aquí nos sale la información con la que nosotros lo hemos subido. Interesante es, en la pestaña compartir, este es el enlace con el que nosotros podemos compartir, por ejemplo, en Aula Virtual o en la plataforma EAD de enseñanza a distancia. Pues lo único que tendríamos que hacer es copiarlo y llevárnoslo al Aula Virtual o a cualquier otra plataforma, a nuestro blog, Facebook, etc. Otra cosa interesante del canal de YouTube es el gestor de vídeos. Si pinchamos en gestor de vídeos, desde aquí podemos ver todos los vídeos que tenemos subidos. Además, podemos hacer mejoras en él, audio, poner sus títulos, descargar en MP4. Evidentemente esto lo podemos hacer porque estamos identificados. Fijaros que aquí tenemos el nombre del canal. Tenemos nuestras listas de reproducción, aquí las tenemos, en generales y las de comercio, administración e informática que están vacías. Una vez que vayamos incluyendo vídeos, irán saliendo todos aquí. Y esta es la vista general de nuestro canal. Lo importante y resumiendo es que para subir un vídeo, aquí tenemos el botón de subir. Seleccionamos el vídeo a subir y una vez que se esté subiendo, seleccionamos la lista de reproducción y la configuración del vídeo como hemos visto. Esto es todo, un saludo, espero os sirva y hasta la próxima.